En la mañana estaba nevado y ahorita ya no está El día de hoy es un día muy especial porque hoy tenemos la colecta navideña Vamos a ver cómo sale el día de hoy, vamos a ver si vienen muchas personas a donar su ropa, sus juguetes que ya no usen Pero pues estén en buenas condiciones, pero bueno, hoy tenemos que hacer varias cosas Primero y principal, organizar mi cuarto que lo tengo hecho en un tiradero Voy a tener que hacer una planeación acerca de un examen que vamos a entregar la siguiente semana También tengo que organizar cómo hacer la colecta navideña, probar unas luces navideñas que tengo ahí Y bueno, pues en general lo de la colecta navideña, entonces vamos a empezar ¡Gracias! 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 Ok, ya terminamos de hacer todos nuestros DVDs. Este, vamos a la plaza en este momento y pues vamos a organizar todo. Ahí tengo unas luces navideñas, vamos a adornar en la manera de lo posible y pues bueno, vamos a qué tal. Ok, llegamos aquí a la plaza. No sé si se nos ve. Estoy un poquito nervioso, pero bueno, vamos a adornar todo esto y a ver qué pasa. Ok, aquí estamos ya, ya adorné. En un momento se los enseño y a esperar a que llegue más gente. En serio que sí me da mucha vergüenza, pero bueno, sea como sea, como dijo Franco Escamilla, por la anécdota. No perdemos la esperanza. Bueno, ya son unas cinco y media, una hora, perdón, media hora después de la cita que publiqué. Bueno, esperemos que llegue gente en Facebook, donde publiqué la publicidad de esta colecta navideña. Se veía mucha gente como que apoyaba, entusiasmada y todo eso. Esperemos que vengan y si no, qué tristeza. Será un fracaso mi colecta navideña. Acompáñenme. O sea, la gente pasa y nomás como que voltea a ver el cartel y las luces y todo esto. Pero pues no se acerca nadie. Esperemos que se acerque alguien, por Dios, alguien tiene que tener un juguete que ya no le sirva ropa o algo así. Pero bueno, vamos, vamos, sí se puede. Lo bueno, entre comillas de esto, es que entre más de esta noche se haga, más bonito se ve las luces que les puse. Miren, más chido se ve, más bonito. Oigan, por cierto, esta shivita que está aquí. Ah, ya se despegó. Esta shiva que está aquí. Fue un regalo de navidad del 2006. ¿Recuerdan el 2006? Yo lo recuerdo mucho porque en ese año pasaron muchas cosas. Entre ellas, mis shivas, salieron campeonas de aquel año, el campeonato de México de fútbol que más recuerdo. Entre otras cosas importantes, no quiero decir qué más. Pero bueno, es un lindo detalle, es un regalo de navidad y pensé que sería especial ponerlo aquí como adorno. Déjenme lo pego atrás porque se despegó. Volvemos. No manches, o sea, nomás voltea, nomás voltea. Ahorita acaba de pasar una persona y como que se paró y nomás leyó y nomás vio y todo eso. Pues está bien, ¿verdad? Pero me ilusionan. Como dijo la canción, vienes, me ilusionas y te vas. Qué triste. Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas. Oye, igual como aquí al lado tengo un banco. Espérame. Ahora sí, acaba de pasar otra persona y nomás vio. Oye, como aquí tengo cerquita es un banco, aquí al ladito. Es un cajero automático. Pues se pagan aquí a un ladito y todo eso. Y de igual forma me ilusiono porque pienso que van a venir para acá. Y como que nomás ven y ya sacan dinero. Qué triste, voy a llorar. Bueno, de todas formas tengo un plan B. Después les platico, pero bueno. No perdemos la esperanza. Vamos, vamos, vamos. Creo que mi error fue venir con las expectativas muy altas. Venía muy entusiasmado, venía muy emocionado. Pero bueno. O no sé, esa es mi teoría. Pero bueno. Se está haciendo más de noche. Van a ser las 6 de la tarde. Pues lamentablemente nadie vino. Pues ya en un momento me voy a ir. Porque la verdad sí está haciendo mucho frío. Se está haciendo de tarde. Y pues todo eso. Solo un milagro navideño me puede salvar en este momento. Por favor, ¿dónde estás? Ángel de la Navidad, por favor. Calle aquí y ayúdame. Me acaba de hablar mi chiquistruquis que ya viene para acá. Acaba de salir del trabajo. Y pues bueno. Pues le dije que no he juntado nada todavía. A ver ahorita que llegue, qué plan. A ver qué hacemos. Qué decidimos. Pero pues a ver. No hay mucho que decidir yo creo. Vamos. Oficialmente son las 5 de la... Son las 6 de la tarde. Tengo aquí cumplida una hora. Llegué aquí a las 5. Pegué las luces. Puse un adornito. Pegué el carteloncito. Y pues nada. Decirles que nomás ha sido una hora desde que llegué aquí. Pues ya, ya va a ser hora de que próximamente me vaya. Porque pues ya es frío. Ya estoy cansado. Ya tengo buen rato. Y bueno pues. A lo mejor será para la próxima. A lo mejor es por ser muy primerizo en esto de las colectas navideñas. Pero bueno. A lo mejor en la segunda o en la tercera me va bien. No sé. Vamos a ver qué onda. Vamos. 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 Vamos.